Bien, entonces nosotros habíamos quedado en este problema en el que estábamos, habíamos graficado la función f, g y h y teníamos que calcular las intersecciones con el eje x e y de la función f, de la función h, calculamos y nos faltaba de la función g. ¿Alguien hizo la intersección de la gráfica con la función g? Yo, profe. Ya, lo vamos a revisar, deja insertar otra diapositiva porque aquí ya no se puede. Espérame. Bien. Gracias. 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 Ya Listo Entonces aquí Dime, ¿cómo lo hiciste para la función g? Ya En el eje y Coloqué Menos 1 partido por 2 Por 0 Más 10 Más 10 Ahí estás reemplazando el 0 en la función g Recordemos que la función g Era menos 1 medio x más 10 Por eso el compañero hizo eso Ya, y entonces g de 0, ¿cuánto te dio? 10 10, que sería el puntito que está acá Por eso allí La intersección con el eje y sería 0,10 Ya Y nos falta la intersección con el eje x De ahí era 0 es igual A menos 1 partido en 2 Por x más 10 Ya, ¿cómo despejaste x en esta ecuación? 0 es igual a Menos x Más 20 Por x queda positivo al otro lado Y x igual a 20 Entonces, ¿en qué punto intersecta al eje x la función? En el punto 20 El punto es 20,0 Acuérdate que los puntos tienes que acuerda 20,0 Ya, muy bien Y de hecho acá en la gráfica no se ve Porque está fuera de nuestro gráfico Está por acá Pero es el 20,0 Muy bien Entonces, ahí tendríamos las intersecciones con los ejes Ahora en la actividad 3 Nos piden determinar las intersecciones entre las funciones e incluyalas en el gráfico Entonces, voy a insertar Ahí, otra diapositiva Incluyendo ya la información que habíamos calculado Pero ahora nos piden las intersecciones entre las funciones Por ejemplo, nos piden Acá La función f es la azul La función g es la roja Nos piden calcular Y determinar, por ejemplo Las coordenadas de ese punto ¿Cómo podemos calcular las coordenadas de este punto? No voy a calcular Vamos a llamar ese punto, no sé A ¿Cómo calculo las coordenadas del punto A? Recordemos lo que hemos hecho en otras sesiones Acá Teníamos la gráfica de esas dos funciones Y calculamos las coordenadas de ese punto amarillo Ese punto amarillo se calculó Se calculó intersectando la función Del corredor 1 con el corredor 2 Que fue el procedimiento que se hizo allí También También lo hicimos Para calcular el punto de intersección De la distancia recorrida por el tren Y la que faltaba por recorrer Que es el punto azul Que fue intersectando La función de 1 con la función de 2 Entonces, siguiendo la misma lógica ¿Cómo calculamos acá el punto A? ¿Cómo calculamos acá? Voy a anotar por mientras Las funciones que se intersectan en el punto A Tenemos la función F Que era Menos 9 medio X menos 10 Y Y tenemos la función G Que es Menos 1 medio X más 10 ¿Cómo calculamos las coordenadas de ese punto? ¿Cómo calculamos las coordenadas de ese punto? Francisco, ¿cómo calculamos las coordenadas de ese punto? ¿Cómo calculamos las coordenadas de ese punto? Profe, no la he hecho Voy a dejar aquí proyectado eso Para que piensen ¿Qué es lo que hay que hacer Para calcular las coordenadas Del punto donde se intersectan las funciones? ¿Qué es lo que hace lo que hace? Gracias por ver el punto A inchaje ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué se hizo acá para calcular la intersección de estas dos funciones, Javier? ¿Qué se hizo acá para calcular la intersección de estas dos funciones, Javier? ¿Qué se hizo acá para calcular la intersección de estas dos funciones, Javier? ¿Qué se hizo acá para calcular la intersección de estas dos funciones, Javier? ¿Qué se hizo acá para calcular la intersección de estas dos funciones, Javier? ¿Qué se hizo acá para calcular la intersección de estas dos funciones, Javier? ¿Qué se hizo acá para calcular la intersección de estas dos funciones, Javier? ¿Qué se hizo acá para calcular la intersección de estas dos funciones, Javier? ¿Qué se hizo acá para calcular la intersección de estas dos funciones, Javier? menos 5. ¿Cómo calculo la coordenada y? Reemplazando el menos 5 en una de las dos ecuaciones. Ya escoge dónde sustituir. En la segunda. Ya, entonces diríamos g de menos 5. Lo voy a hacer aquí abajo mejor. g de menos 5 va a ser igual a menos un medio por el menos 5 más 10. ¿Cuánto da eso? 5 medios más 10. Ya, ¿y cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? Partiendo. 12,5. Ya, 12,5. ¿Y en fracción? 25 partido en 2. Ya. Entonces se intersecta en el punto menos 5 coma 25 partido 2. O sea, 2. Puse 12. Esas son las coordenadas, entonces, del punto A. Ahora tienen que calcular del mismo modo la intersección de la función H con la función G, que vamos a llamar B, y la intersección de la función H con la función F, que vamos a llamar C. Ahí los dejo trabajando. ¿Profe? Ajá. ¿Por qué 25 25 compartió en 2? Porque, mira, voy a compartir la calculadora. Y a ti te dio 12,5, ¿cierto? Sí. Y si tú transformas ese decimal a fracción apretando Shift y la tecla ABC aparece el 25,5. No hable de nada, sí. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? Gracias. 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 ¿Qué punto hay que calcular? Ambos, el punto B y el punto C. Ahí hay el punto B. ¿Qué punto hay que calcular? ¿Qué punto? ¿Qué punto? ¿Qué punto? ¿Qué punto? ¿Qué punto? ¿Qué punto hay que calcular? 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 ¿Qué punto hay? ¿Qué punto hay que calcular? ¿Qué punto hay que calcular? Gracias. 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 Ya, chiquillos, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue? bien ya a ver que números obtuvieron o como calcular ya a ver el punto B voy a voy a incorporar otra diapositiva solo para calcular el punto B y porque aquí ya es mucho ya, punto B primero dígame cuál era tu función era H y G ya me puedes dictar la función H para no devolverme aquí la función H era un medio X menos 3 y la función G menos un medio X más 10 ya listo dime tu procedimiento primero lo que hice fue como igualar que un medio X menos 3 igual menos un medio X más 10 ya después solo invertí y puse un medio X más un medio X igual 3 más 10 ya y entonces sumé primero los números ya que eso me daba 13 y puse y puse 1 1 1 1 X 1 X ya bien ese sería el valor de X exacto y después para sacar el otro reemplacé la X en en G ya entonces decimos G de 13 menos un medio por 13 más 13 más 10 más 10 ah Matías perdón cierto oh no ya 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 lo cambio al tiro habías puesto 13 si me volé pero eso me da el menos un medio X por 13 me da menos 6.5 ya entonces más 10 sería 10 ah pero es menos 6.5 más 10 si menos 6.5 y eso más 10 sería 3.5 claro y eso en fracción eso en fracción es 7 partida en 2 7 partida en 2 por lo tanto el punto B sería en X 13 y en Y 7 medios me devuelvo entonces en X 13 acá está un poco corrido insisto por la precisión de la gráfica y 7 medios que es 3.5 pero está muy cerquita así que en X 13 y en Y 7 medios bien ¿Ni? ¿Sí? Una consulta ¿cómo sabemos cuando tenemos que dejar un resultado en fracción o en decimal? porque por ejemplo en otros casos nos ha tocado dejar el resultado en decimal y ahora los puntos quedan en fracción ya en los puntos se escriben en fracción para poder distinguir la coma que separa el X del Y y no confundirla con la coma del número decimal ah ya ok ¿ya? ahora si te piden por ejemplo solo el valor de Y o solo el valor de X ahí da igual ahí puedes el decimal listo ¿ya? pero siempre normalmente como punto lo escribes como fracción por la razón que te doy ya y necesitamos la letra C a ver otro compañero que haya calculado la letra C el punto acá yo lo hice profe no sé está bien sí ya démosle letra punto C las funciones son la F y la H ya la función F ¿cuál era? menos 9 partido en 2 X menos 10 y la función H que la tenemos aquí anotadita ya entonces resolvamos tenemos menos 9 partido en 2 X menos 1 partiendo X ah espera eso ya es el proceso después de igualar ah ya ya va ¿cierto? ya menos 9 medio X menos 1 medio X ya igual aquí es menos 3 ya queda menos 5 X igual a 7 entonces ¿cuál es el valor de X? X es igual a menos 7 partido en 5 menos 7 quinto ya ahora nos falta el valor de Y ya puse el valor de H ya ¿cuál es el valor de H? esto es el valor de H por 7 por 2 por menos 7 partido en 5 menos 3 ya ¿cuánto te dio eso? menos 3,7 menos 3,7 es finito no infinito ¿cierto? claro ¿y en fracción? me queda menos 3 entero 7 partido en 10 no sé si está bien eso aprieta sí aprieta shift a B C ¿cuál es el valor de H? no sé si está bien no sé si está bien no sé si está bien te voy a explicar voy a compartir en la calculadora había dado menos 3 punto 7 si tú aprietas ABC te aparece menos 3 entero 7 décimos si tú aprietas shift ABC aparece menos 37 décimos ¿cómo? no me aparece la calculadora ¿qué te aparece? ah entonces puede que por acá donde está mi mano te aparezca una tecla que diga S fichita D ¿qué modelo de calculadora tienes? 150 plus 80 150 ya entonces ¿escasio? sí ya acá abajo no te aparece una tecla que aparece una S una flecha y luego una B ah sí sí Sí. Y apriétalo. ¿Ya? O sea, ¿pusiste el menos 3,7? Pon el menos 3,7. Pon igual. Para que aparezca en pantalla. Y después aprieta esa tecla que te dije. Ahí sí, brofe. Ahí sí. Me parece igual. Ya. Ya, perfecto. Gracias. Entonces sería menos 37 décimos. Por lo tanto, acá nuestro punto C en X sería menos 7 quintos. Y en Y sería menos 37 décimos. El menos 37 décimo es casi menos 4. Y el menos 7 quintos es menos 1,4. Si nosotros vemos acá, la ubicación del punto C en X es aproximadamente menos 1,4. Y en Y es casi menos 4. ¿Sí? Aquí. ¿Dudas? ¿Consultas? Profesor, perdón. ¿Qué tecla le había dicho el compañero que tenía que apretar? Porque es que me pasa lo mismo. Como que no. ¿Qué modelo de calculadora tienes? Es que sale una K, una K y una rayita 82 MS. 2 M y una S. ¿No tiene número? No, 82 MS. Ah, eso quiero. 82 MS. Sí. Imágenes. A ver, deja ver. Es que estoy buscando acá en imágenes. Ah, ya. La tuya es como la que tengo yo. Entonces, te la vuelvo a mostrar. Perdón. Ok. Ok. Ya. Esta tecla que te estoy marcando aquí, ABC, debería aparecer en tu calculadora. Sí, sí. Ya, entonces, tú pones un decimal. Por ejemplo, el 3,7 ponemos igual. Ya. Eso te dio de respuesta. Entonces, si tú quieres escribirlo como fracción, aprietas Shift y la tecla ABC. Ah, ya. Ya, 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 ya. ¿Ya? Ahí se puede, perfecto. Ahí se pudo bien. Gracias. Ya. Estaba buscando ahí la calculadora del compañero. Y ahora, entonces, vamos a ver dónde podemos practicar lo que hemos aprendido. Hasta ahora hemos estudiado la función afín, cuya gráfica es una recta y que tiene una expresión algebraica en particular. Y a la 4, 14. Y a la 4, 14. Y ya estamos aquí. Bueno, los recursos online. No, todavía no. Ese no es. Ese tampoco. Ese tampoco. Ese tampoco. Que aquí todos los recursos online tienen de las dos funciones polinómicas que tenemos que estudiar, pero nosotros hemos visto solo la función afín. Y esta, esta es la que nos sirve. Bien. Y esto dice acá, considere los siguientes puntos. Está el punto menos 2, menos 10 y el punto B, que es el 0,4. Grafique la función afín, ahí no debería decir lineal, sino que pasa por el punto A y B. Y eso ya es fácil porque es simplemente trazar la recta. Bien. Acá no nos deja marcar. Y, pero, la letra B nos pide representar algebraicamente esa función. Voy a copiar esta actividad. Y la vamos a incorporar a la presentación para poder desarrollarla. Recuerden que esta es la actividad, lo voy a pegar aquí, es la actividad online número 5 de la unidad 4. Bien. Se me juntó con el otro. Ahí está la actividad online. Ya, entonces la letra A nos piden simplemente graficar. Fácil, porque ahí ubicamos los puntos y graficamos. Voy a trazar acá yo la recta. Lo difícil es la pregunta B. Determinar la función, la función afín que representa a esta recta. Ahí. Bien. Entonces, para eso primero tenemos que recordar cuál es la expresión algebraica de la función afín. ¿Cuál es la expresión algebraica de una función afín? ¿F de X? Ya, F de X. ¿Igual a qué? ¿F de X? ¿A, B más C? ¿Cómo, cómo? ¿A, B más C? No. No, no vuelve. ¿A de X más B? A, B. A, X más B, sí. A, X. O sea, un número por X. A eso se refiere la X, nada más. Más B, ¿cierto? Lo pongo distinto color para que sepamos. Que A y B son números. Entonces, nosotros tenemos que encontrar esos números para asociar a la expresión algebraica a esta recta. ¿Qué tenemos? Lo único que tenemos son puntos. El primer punto A dice acá. El primer punto A dice que si X es menos 2, al ingresar el menos 2 a la función, es decir, yo reemplazo el menos 2 en X, al multiplicarlo por A y sumarle B, dice acá que debería obtener menos 10. Eso es lo primero que dice. Entonces, vamos a traducir esa información. Nos dice, si ingreso el LX y el menos 2, es decir, A por menos 2, más el valor de B, el resultado de eso, dice allí que tiene que ser menos 10. ¿Qué me dice el punto B? Dice que si reemplazo a X por 0, le tiene que dar 4. Ya. Entonces, si reemplazo a X por 0, me tiene que dar 4. Bien. Esas son las dos ecuaciones que tengo. Vamos a resolver y ver qué podemos hacer con cada una. En la ecuación 1 tenemos el menos 10 igual a por menos 2, es lo mismo que decir menos 2A más B. Con esta ecuación no puedo saber ni el valor de A ni el valor de B, porque tengo dos incógnitas y una ecuación. En el segundo caso tengo el 4, que es igual a por 0. ¿Cuánto es? 0. 0. Así que queda solamente B. Con eso ya sabemos que B es 4. O sea, ese numerito que ahí estaba desconocido, ya sabemos que es 4. ¿Cómo calculo A ahora? Reemplazando. ¿Ya dónde tengo que reemplazar, Dalia? Reemplazamos en la ecuación 1, en la ecuación 1. Ya. Menos 10 igual a, igual a por menos 2. Ya que eso es menos 2A. Más 4. Ya. Despeje A. Despejamos A. Eh, menos 10. No. Eh. Menos 4. Igual a menos 2A. Eso es igual a, menos 14 partido. Esperame, voy aquí a poner. Vamos a tener, vamos a tener que tapar el logo porque nos interrumpe aquí. Ya. Ya. Listo. Menos 14 igual. Menos 2A. Y eso sería, menos 14 partido de menos 2 sería más 7. Más 7. Por lo tanto, este número A, ahora sabemos que es 7. Por lo tanto, nuestra función F, sería 7X más 4. Esa sería la función que representa a esta recta. Y usted puede verificar si está bien reemplazando. Si reemplazamos el menos 2, debería dar menos 10. Entonces, 7 por menos 2 es menos 9. O sea, 7 por menos 2 es menos 14, más 4 nos da menos 10. Si reemplazamos el 0, 7 por 0 es 0, más 4 nos da 4. Por lo tanto, tenemos bien la función. ¿Hay alguna duda o consulta? No, profe. No. Ya. Y entonces, yo quiero volver ahora a la plataforma. Para que vean que nos dio lo correcto. No se ve respuesta. Ahí está. ¿Ven? Era 7X más 4. Lo mismo que nos dio a nosotros. Y aquí pueden ir jugando con la función. Este es un muy buen ejercicio para practicar porque no es tan simple. Pero si lo practican ahí, lo pueden obtener con facilidad. Dejen ver si la siguiente. ¿Qué es esto? Ah, ahí está. Aquí sí. Ya en la actividad online número 6, lo mismo. Considere la siguiente tabla de datos. Miren, tienen acá tres puntos. Es como que el primero fuera el punto A, el segundo fuera el punto B, el tercero fuera el punto C. Nos piden graficar la función que se ajusta a los datos y representar algebraicamente la función que se ajusta a los datos. Ya, entonces, este ejercicio nos va a quedar de tarea. O sea, perdón, lo vamos a hacer ahora. No, de tarea. De tarea para ahora. No, de tarea. Voy a dejar de compartir. Y este es el que hay que hacer. Ya ves, resuelvan allí. Hagan la parte, lo de graficar, eso no. Eso lo hacen después, eso sí que queda de tarea. Pero la parte de representarlo algebraicamente es lo que a mí me interesa y eso es lo que hay que hacer ahora. Bueno, ya ves, tienes que reprimirme lo que hace. Vamos a hacer ahora. Muchas gracias. Vamos a hacer ahora. Bueno, voy a dejar. Gracias. 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 A ver, Luis, ¿qué puntos vas a usar para representar algebraicamente está funcionando. Luis Morales. Luis Pizarro. ¿Qué puntos utilizamos? ¿Qué puntos utilizamos? ¿Qué puntos utilizamos? Dalia, ¿qué puntos utilizamos? Se está intentando hacer, pero, o sea, como hicimos el ejercicio anterior, pero... A ver qué hiciste, a ver qué hiciste. Escribí la función ax más b y reemplacé en x menos 8. Se supone que eso debería darme menos 4. Ya, entonces, si reemplazas el menos 8, en x ya te queda a por menos 8 más b, y eso te debería dar menos 4. ¿Ya? Y ahí me quedan resultados a y b, igual a menos 4. Se queda menos 8a más b, igual a menos 4. Claro, y ahí ya no sé qué hacer porque tengo dos variables, dos letras. Necesitas otro punto. Necesitas otro punto. Ah, ya, entonces sigo desarrollando los puntos. Y ahí después seguí con el segundo punto que es menos 3, punto 3. Ya, reemplacemos el menos 3. Voy a hacerle... Ya. Ya, si reemplazo el menos 3. Eh, me quedo, eh... A por menos 3 que me daría menos 3a más b. Ya, menos 3a más b. Igual a 3. Igual a 3, ¿cierto? Bien. Ya, pero esto nos queda distinto al ejercicio anterior, porque en el ejercicio anterior nos daba... Al resolver una ecuación obteníamos al tiro el valor de b. Acá tengo una ecuación, acá tengo una segunda. Y eso no pasa. Pero nosotros en unidades anteriores trabajamos con dos ecuaciones. ¿Qué hacíamos para reducir estas dos ecuaciones a una única ecuación? ¿Agrupar término semejante? ¿Cómo? Ah, no. No, eliminar una de las dos variables... Una de las dos letras incógnitas variables. Exacto. Eso tiene que ver con sistema de ecuaciones. A ver qué... ¿Con cuál quieres eliminar? La b. Ya. ¿Por cuánto tenemos que multiplicar la ecuación para eliminar la letra b? Por menos 1. Por el signo negativo. Ya, vamos a multiplicar entonces por menos 1 la primera. Entonces nos va a quedar el 4 positivo, el 8a positivo y el b negativo. Y la segunda la anotamos igual. Y ahora sumamos. 7. Igual a 5. 5a. Y se van las b. ¿Cuánto es el valor de a? Es igual a 7 partido en 5. Muy bien. Ahí tenemos el valor de a. ¿Y cómo determinamos ahora el valor de b? Reemplazando en las dos. Reemplazando. Exacto. Exacto. Entonces ahora solo podemos... Reemplazamos. O en la ecuación 1 o en la ecuación 2. Freddy, dime en cuál ecuación reemplazamos el valor que calculó Dalia. Francisco, ¿en cuál reemplazamos el valor que calculó Dalia? Dalia. 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 Yo me estoy en el valor que calculó Dalia. Dalia. Gracias. ¿Qué hacemos acá? ¿Reemplazamos la primera ecuación? Ya. Entonces, si reemplazamos en la primera, la primera dice menos 4 es igual a menos 8 por a... Por 7 partido en 5. Muy bien. Ya. ¿Cómo resuelvo allí? No me queda ya 56 partido en 5 más 6. A menos 4 igual. A ver, espérate. Menos 4 igual. No, esto no es un 6, es una B. A menos... Ah. 56 partido en 5. Vale. Ya. ¿Cómo despejo B entonces? Eh... Resuelvo eso, ¿no? O sea, esto que está aquí nos molesta, debería estar al otro lado. ¿Cómo pasa al otro lado? Eh... ¿Multiplicando? No, este número que está acá, a ver, me voy a acercar aquí. Esta fracción que está acá está restando al B. Ah, pasa... Sumando. Sumando. Entonces nos va a quedar menos 4 más 56 quintos. Igual a B. Entonces, ¿cuál sería el valor de B? Voy a correr esto de aquí. Y... Me da 7,2. Pero sería 7... Partido... ¿1,5? No. No. Tienes que hacer... Sí, en fracción, ¿qué es? Fracción 36 partido en 5. Entonces nos queda que B. Es 36 partido en 5. Por lo tanto... Por lo tanto, y aquí terminamos. Nuestra función buscada es 7 quintos, que es el valor de A por X, más el valor de B, que nos dio 36 quintos. Ahí. Ya, chiquillos, estamos listos en la hora. Así que nos vemos la próxima clase. ¿Bien? Ya, que estén muy bien. Que estén, nos vemos mañana. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao. Gracias por ver el video.